...nuestros hijos, mujeres. Por ellos es que vamos a salir. Estoy segura que el 9 de enero saldremos en grandes masas a luchar, a votar y a defender nuestra voluntad. Voy a citar una palabra que me dio una persona esta mañana y es que nosotros somos luz y ellos son oscuridad. Nosotros estamos del lado correcto de la historia, señores. Y Varinas es ejemplo. Varinas se levantó. Y si en Varinas se pudo, en Venezuela se puede.